Hello, estamos comenzando este vlog aquí, vamos de camino a Mission Valley en San Diego Tenemos una... estamos sin niñas, ven la parte de atrás está vacía Es que casi nunca salimos sin los nenes Y miren mi chico que guapo, es que estoy enamorada de él Es que no está bueno Ah, bueno Pues nada, allá me está esperando Alex Y vamos a seguir grabando allá El sol me está dando en la cara, por eso es que me veo como que rara Y pues les trataré de seguir grabando un poquito más, a ver qué hacemos allá Ya les estoy testeando con Alex y ella me dice que está súper lleno Entonces vamos a ver, mira, ves En el baile hotel Ven que no soy yo la única, acá anda con el sandungueo por dentro Sandungueo, así se dice en Puerto Rico Hola, no sé si me escuchen bien porque hay música aquí donde estoy ahora mismo Pero estamos en el evento de herencia hispana de Macy Y estoy con Alejandro, claro está Y está ahora mismo Kika Rocha Y el evento ya casi termina y creo que vamos a ir a comer con Alex, no estoy segura todavía Está bien cool todo el evento, miran las chicas aquí modelando en vivo Yo me acuerdo que yo cuando era chamaquita hacía eso Y nada, está todo bien bonito, trataré de seguirles grabando dos otras cositas Tengo a mi amiga Ale aquí, déjame cogerles unas tomas con ella Ella es la próxima, ella es la próxima ¿De qué? Que te toque, Sil Ah, pensé que para casarme, dije, ya me quieren casar Oh sí, también Mira que lindo el collar de Ale Oye, ya me enseñan un poquito más Mira, ya le toca a Ale, ella es la próxima Y ya estaba Ale saludando a las vloggers So, sigo filmando a quien le están dando el autógrafo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleja, cariño! Te cogí completita para ti Pero es que este pose no me favorece ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Sí te favorece! Y aquí, Jazmín que llegó tarde ¡No! ¿Qué va? El tráfico El tráfico de San Diego es horrible Es el último tema y todo el mundo tiene que ir en Angeli Pero eso va a ser un poco como... ¡Gracias! ¡California Pizza! ¡California Pizza! Alex está bloqueando Estamos comiendo aquí en una pizzería Alejandro es el único baroncito aquí entre tantas chicas y su cuñada y todos estamos blogueando Esta es la comida de nosotros Este es el de Ale Estamos comiendo con Pau El de Alejandro y las chicas siguieron esto ¡Futura Vlogger! ¡Ojalá! Y pues a comer, bien rico ¡Ale! Te estoy comiendo una pizza ¡Seguimos cremas! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Nos estamos despidiendo! ¡Tú no, Ale! ¡Tú te quedas! Pues rico, ¿verdad? Compartimos, comimos, la pasamos bien Esto va para el blog Va a ser famosa ya también ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!